¿Sabías que estamos entrando en las primeras etapas de la cuarta revolución industrial? ¿Y sabes qué hacer para transformar tu compañía hacia el futuro? Para evitar no solamente la disrupción que está sucediendo en todas las industrias, sino sobre todo para aprovechar las grandes oportunidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Soy Francisco Palau, coautor principal del libro Transformación Exponencial. Escribí este libro junto con Salín Ismail para publicar una metodología que desarrollamos llamada IEXO Spring que permite a cualquier compañía, sea el tamaño del que sea, a solamente en 10 semanas evolucionar dos años hacia adelante para pasar de un modelo de organización tradicional a un modelo de organización futura. Y me gustaría invitarte al próximo y primer IEXO Summit que vamos a lanzar en Centroamérica. En el evento vas a tener la oportunidad de aprender sobre nuevas tecnologías, pero sobre todo vamos a trabajar en las implicaciones que estas tecnologías van a tener en tu industria. Tendrás la oportunidad de aplicar la metodología del IEXO Spring para ver cómo evolucionar tu compañía en el nuevo modelo. Así que nada, os espero a todos en este próximo IEXO Summit en el que creo que vamos a aprender mucho sobre el futuro de vuestras compañías. Hasta pronto. ¡Gracias!